Por allá Rubi Vaya Rubi Noticioso no te hagan en el evento de los 30 años de Rubi Pérez En todos lados Rubi Pérez una invitación a la comunidad dominicana Tienen que apoyarme, todos tienen que apoyarme Son mis 30 años y eso no se vuelve a ver Tenemos que aprovechar los momentos buenos que la vida nos da Esperamos vete bailando por allá Vamos a ver si los nervios me dejan ¿Le puedes decir algo ahí al vacilón de la mañana? Mis tigres del vacilón, que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Y gracias por el apoyo tan lindo que me están dando Un beso para mí Me dice No, 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 no.